¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? En el episodio anterior hice mención a la organización Alcohólicos Anónimos y el método que ellos siguen para recuperar a las personas de la adicción al alcohol. Ese método se llama Los 12 pasos y no solo lo utiliza Alcohólicos Anónimos sino lo han utilizado para otro tipo de adicciones. Alcohólicos Anónimos es una organización que empezó en 1935 por William Griffith Wilson y el Dr. Bob Smith y dentro de Alcohólicos Anónimos los conocen como Bill W y el Dr. Bob. Ellos fueron los que crearon la tradición de utilizar los nombres de pila para identificarse durante las sesiones y los 12 pasos fueron escritos originalmente por Wilson y otros miembros de Alcohólicos Anónimos y son la forma, la guía que tienen de recuperación. Ellos desde el principio han dicho que estos 12 pasos no tienen que ver con ninguna secta, religión, partido político, ni organización, ni institución alguna. Y quiero leeros los 12 pasos y quiero comentar los 12 pasos porque alguno ha manifestado interés en que hable un poco de esto y yo creo que la verdad es que merece la reflexión. El paso número 1 dice Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El paso número 2 dice Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. El número 3 dice Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. El 4 Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. El 5 Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. 6 Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. 7 Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 8 Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9 Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado excepto cuando el hacerlo implicaba un perjuicio para ellos o para otros. 10 Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 11 Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 12 Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Bueno pues, esta es la lectura de los doce pasos. Es importante que cuando ellos dicen a Dios tal como nosotros lo concebimos es una referencia para decir que cuando hablan de Dios no se refieren a ningún Dios en particular sino que se refieren al al Dios en función de la religión que cada uno profese. He tenido la oportunidad y tengo la oportunidad con frecuencia de conocer a personas que sufren la adicción de personas también que han superado la adicción después de haber pasado un infierno personal y no solo ellos sino a las personas que les rodean. En concreto el alcoholismo es un problema gravísimo y yo he visto a familias destruidas y personas que aún siguen arrastrando las consecuencias de lo que el alcohol ha supuesto en sus vidas. Claro, en España la cultura es una cultura muy tolerante con el alcohol. En España no es como la cultura puritana de Estados Unidos donde los bares son sitios donde no debería de ir una persona decente. En España los bares son un lugar de encuentro para familias. Tú puedes ir con tus padres a tomarte algo con tu novia o con los amigos de trabajo. Puedes ir con tu sacerdote o tu pastor o tu rabino sin problema porque el bares es un lugar de socializar es como una cafetería. No es un sitio donde vas a beber hasta salir a cuatro patas ni mucho menos. No es nuestra cultura. Aunque sí en los bares te encontrarás a personas que tienen problemas de alcohol. Hace años estuve en una charla que impartió un señor que era alcohólico. Ya sabéis que ellos dicen que nunca dejas de ser alcohólico. Simplemente eres abstemio pero sigues siendo alcohólico aunque lleves tiempo sin beber. Y este señor nos contaba la impotencia ante la incomprensión de su familia. Porque este señor había intentado dejar el alcohol varias veces. Entonces lo que pasa es que claro cuando él veía que tocaba fondo o se había metido en líos o en peleas pues cortaba radicalmente beber y le decía a la familia ya no voy a volver nunca más. Y la familia que no entendía cómo funciona la adicción siempre le decía cosas como bueno, tú es que eres muy radical puedes beber lo que pasa es que tienes que beber con moderación no pasa nada que te tomes una copa de vez en cuando. Y aquello decía bueno, tiene razón mi familia ¿y qué ocurría? Pues que volvía a beber. Porque para el alcohólico eso de beber con moderación no existe. O deja de beber o bebe en exceso hasta matarse lentamente. Los 12 pasos son una estrategia un método para vencer un problema que es terrible un problema que es gravísimo. Hace no mucho tiempo alguien que sufrió el azote del halcón en su familia me contaba lo horrible que había sido vivir con un padre alcohólico y como el alcohol se lo comía todo. Todo es todo es decir el dinero más esencial para las necesidades más esenciales. Para alguien que es alcohólico o que es adicto dejar la adicción no es ni mucho menos algo sencillo. Y para mí la genialidad y la verdad es que conozco los 12 pasos desde hace tiempo y me parece que es algo que está muy muy bien pensado la genialidad de los 12 pasos es que un proceso que es un proceso enorme difícil costoso penoso lo ha dividido en pequeñas tareas para llegar a una meta paso a paso. Son pasos pequeños pero los 12 pasos conducen a la libertad conducen primero empiezan con un reconocimiento del problema el paso número uno admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables el paso uno es muy pequeño no, no es tan pequeño para alguien que sufre eso admitir que es impotente es decir que es incapaz que él no tiene ni la capacidad ni los recursos para vencerle el alcohol y que su vida se ha vuelto descontrolada eso es un gran paso y es un paso que conduce al segundo paso y conduce a la final liberación y esto a mí me hace pensar una cosa hoy en día las filosofías baratas que son filosofías baratas te dicen cosas como que todos los recursos que necesitas están dentro de ti y yo creo que eso es falso no solo lo creo sino lo sé y lo veo casi a diario el ser humano no tiene recursos en sí mismo los recursos suelen estar fuera y cuando alguien está controlado por el alcohol no tiene los recursos dentro de él los recursos los tienen otras personas que le van a ayudar hay otra parte de de los doce pasos que es y es el paso número dos dice llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio y aquí es donde los doce pasos para la cultura actual para el contexto actual se vuelven incómodos quizá en los años treinta hablar de un poder superior o hablar de dios era algo normal porque la gente en los años treinta en los años cuarenta cincuenta pues eran creyentes más o menos a su manera más creyentes menos creyentes en unos países protestantes en otros católicos y en otros musulmanes pero es curioso que los doce pasos se habla de ese poder superior claro hay mucha gente bueno hay mucha gente los ateos militantes y yo creo que casi que los ateos los antiteístas pues piensan que que esto es una tontería que el hecho de que los doce pasos incluyan menciones frecuentes a un poder superior a nosotros pues es una estupidez y en algunos casos algunos dicen que los doce pasos pues simplemente lo que hacen es sustituir una neurosis por un problema claro si tú eres no ateo sino antiteísta y crees que el hecho de que tengas convicciones religiosas son una enfermedad mental pues sí pero el problema es que prácticamente nueve décimas partes de la humanidad creen en algún tipo de poder superior y eso no significa que sean neuróticos ni esquizofrénicos como decía el doctor House si tú hablas con Dios eres piadoso pero si Dios habla contigo eres esquizofrénico es una cita que me hace gracia porque quiero decir está bien tener fe en Dios pero estar loco estar perturbado estar enfermo es otra cosa muy diferente sino que se le digan a Kepler que se le digan a Pascal y que se le digan a una buena parte de los astrofísicos que por cierto son teístas en su mayoría y una buena parte de los premios Nobel yo ante las dudas que hay en cuanto a las menciones al poder superior pues yo creo que hay una evidencia que que da respuesta a estas objeciones y es que los doce pasos funcionan los doce pasos funcionan y funcionan muchísimo mejor que otros tratamientos y que otras terapias y los doce pasos en ese sentido pues son respetuosos con la visión del mundo un musulmán puede seguir los doce pasos sin que se sienta violento un hindú o alguien que crea en dioses extraterrestres o en la religión jedi en la fuerza algo tan vago como un poder superior yo tengo amigos que se confiesan ateos pero si creen que algo hay no serían capaces de definirlo pero si creen que hay algún tipo de inteligencia mayor superior persistente y eterna y bueno pues eso es una cosmovisión que es completamente compatible con los doce pasos los doce pasos además dan importancia al grupo de apoyo el grupo de apoyo es fundamental para la recuperación de la persona esclavizada por el alcohol y yo creo que eso es algo muy interesante a reflexionar en esta cultura tan individualista occidente se está muriendo de soledad es tremendo hay un dato que se oculta en las noticias que son las cifras de suicidios durante los tres años peores de la crisis 13.000 personas se suicidaron esto es una cosa gravísima porque todos los días había suicidios de gente desesperada claro las autoridades no quieren que eso salga en la prensa por si se produce el efecto llamada y el efecto imitación que es una cosa curiosa es decir no dan los efectos no dan las cifras de suicidios vaya a ser que la gente le dé por imitarlos dan las fichas de los hombres que matan a mujeres todos los días sin embargo no dan las cifras de mujeres que matan a sus hijos o a sus parejas porque oye las mujeres no son espíritus puros hay hombres malos y hay mujeres malas ni todos los hombres son malos ni todas las mujeres son malas pero es una forma perversa de dar las noticias en occidente se está produciendo una epidemia de soledad tremenda más de la mitad de los matrimonios que se conciertan se separan y mucha gente vive sola y mucha gente muere sola en Alcohólicos Anónimos han recuperado la visión del grupo de apoyo que rompe con esa cultura individualista no, no yo es que no quiero no y yo creo que es algo que tenemos que recuperar necesitamos como seres humanos vivir en sociedad necesitamos nuestro pequeño grupo necesitamos volver ese concepto de tribu familia país que nos acompaña en otras culturas o en la España rural o cuando la familia era más fuerte esos problemas no existían porque el individuo formaba parte de un pueblo de una familia con fuertes lazos no estaba solo como en Suecia y en países Noruega Escandinavia todos estos países que están viviendo una epidemia de gente que vive sola y muere sola de hecho el otro día me comentaba un amigo un amigo de padres británicos que el el Reino Unido ha creado un ministerio que es el ministerio de la soledad para prevenir la depresión y este tipo de cosas es tremendo hay otra cosa que me gusta mucho de de los 12 pasos y de Alcohólicos Anónimos y es no solo el reconocimiento es decir el reconocimiento del daño del daño que se hace lo que es el concepto el viejo concepto del arrepentimiento pero no es un arrepentimiento en plan mortificarse no es un arrepentimiento oscurantista sino un arrepentimiento de tipo práctico que lo que guía a la persona es a restaurar relaciones y a restaurar el daño causado a reparar el daño causado que es lo que dice el paso número 8 hicimos una lista de aquellas personas a las que habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que causamos el alcohol no solo daña y las adicciones por ejemplo el juego no solo dañan a la persona dañan a su matrimonio dañan a sus hijos a sus vecinos a su familia a veces la adicción hace que se incurran deudas en violencia y en muchísimas situaciones tóxicas y desastrosas por lo tanto la visión que tienen los 12 pasos no es solo que la persona deje de beber alcohol sino que también la persona recupere la normalidad de una vida equilibrada de una vida armoniosa el paso número 11 dice buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios seguro que habéis visto en muchas películas lo que alcohólicos anónimos llaman la oración de la serenidad y seas muy creyente o muy poco creyente creo que esta oración es muy bonita y muy práctica algunos no creen en Dios y utilizan esta oración como una especie de mantra como una especie de afirmación para recuperar la serenidad dice así Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia me parece absolutamente genial concédeme la serenidad la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar es decir si hay algo en tu vida que realmente no lo puedes cambiar pues no te amargues no te frustres no te llenes de amargura no te salga una úlcera sino acéptalo con serenidad esto es una cosa muy oriental muy budista no impasividad no impasividad sino la serenidad de aceptarlo el segundo paso es el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar es decir hay cosas que si podemos cambiar y tenemos que tomar el control de la situación y en Alcohólicos Anónimos una de las cosas que te enseñan es a tomar el control de tu vida a tomar las riendas de tus decisiones Dios mío dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y lo tercero es absolutamente genial y la sabiduría para reconocer la diferencia ¿qué diferencia? la diferencia entre las cosas que no puedo cambiar y que debo aceptarlas con serenidad y la sabiduría para identificar las cosas que si puedo cambiar y por lo tanto tengo que tomar decisiones para cambiar esas cosas que debo poder cambiar y quiero quiero hacer una reflexión sobre la importancia de Alcohólicos Anónimos la importancia de la terapia y la importancia de la trascendencia en el individuo mirad vivimos en una sociedad enferma y yo creo que se ha ido fabricando una sociedad enferma abocada a las adicciones ¿cómo? por medio de tres grandes carencias y de tres grandes excesos el primero es el abandono de las humanidades el abandono de las humanidades es decir los programas de estudios han dejado de lado el estudio de la filosofía de la historia y de la literatura y yo creo que para la madurez del ser humano para la madurez emocional no solo intelectual sino el emocional el ser humano necesita filosofía necesita historia y necesita literatura lo comenté el otro día cuando hablaba del hombre en busca de sentido en ese libro que os recomiendo leer el libro de Víctor Frankl el hombre en busca de sentido él decía que gracias a que él había podido llenar su mente con literatura con óperas con canciones con libros con historias cuando estaba sufriendo el agotamiento porque sabéis que los campos de exterminio nazis no solo mataban a los judíos en cámaras de gas eran campos de trabajo forzado hasta la muerte es decir los ponían a trabajar hasta que a base de trabajar los reventaban pues había momentos en los que el cuerpo fallaba la mente se enloquecía y dice Víctor Frankl dice yo valoré mucho que yo pudiera refugiarme en un lugar de mi mente donde yo había poblado había enriquecido mi mente con música con literatura con filosofía y cuando la cosa se ponía fatal cuando el horror la fealdad la desolación la desesperación se volvía algo insoportable decía Víctor Frankl yo me puedo me puedo refugiar en mi mente y puedo volver a repasar esas canciones esos libros que he leído y tener un poco de paz y yo creo que el ser humano necesita amueblar su mente con humanidades porque no solo son un refugio sino creo que ensanchan la comprensión y también evitan que nos engañen políticos estúpidos y necios como los que tenemos en muy buena parte hay una sociedad enferma porque se han abandonado las humanidades y porque están intoxicándonos por medio de redes sociales telebasura y contenidos tóxicos creo que desde la televisión con con estos espectáculos de miseria humana donde el cotilleo se ha vuelto algo sublime la telebasura la pérdida de la dignidad de los seres humanos por ejemplo mujeres hombres y viceversa o sea esta basura donde se endiosa la inteligencia se endiosa la belleza por encima de la inteligencia se endiosa el aspecto o el dinero por encima de la bondad de la misericordia de los valores esto es tóxico esto es tóxico y esto es venenosa cuando se endiosa al futbolista por encima del científico cuando tiene más importancia una persona que mete un gol o que se acuesta con un famoso por encima de una investigadora que está ganando 900 euros para curar el cáncer y que ha sacrificado su vida estudiando y quemándose las pestañas en una biblioteca y luego en un laboratorio y no se habla de esta gente que son los verdaderos héroes que cada país tiene eso es tóxico instagram es tóxico para mucha gente algunos frikis como nosotros usamos instagram para otras cosas pero yo pienso en las adolescentes que utilizan instagram y que están continuamente proyectando una imagen de belleza y felicidad absurda y hay una relación directa como ha hecho una investigación que lanzó el reino unido que demostró la relación que hay entre depresión y abuso de redes sociales creo que estamos envenenando a la gente con contenidos estúpidos para que la gente se vuelva estúpida y por último el abandono de la espiritualidad y el sentido de trascendencia es decir el materialismo hace que el espíritu humano se rompa y se quiebre el ser humano es mucho más que una cabeza a la que peinar o maquillar o vestir el ser humano tiene mucho más valor que un animal y yo sé que hoy en día es impopular pero el ser humano es más valioso que un animal el materialismo arruina el espíritu humano y lo destruye y la combinación de estos tres factores el abandono de las humanidades la intoxicación por medio de contenidos tóxicos y el abandono de la espiritualidad y sentido de trascendencia yo creo que nos están abocando a las adicciones y hay un punto muy importante dentro de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que es esencial y es cuando el alcohol ha ocupado tu vida y ha llenado tu vida y de pronto de la noche a la mañana o en meses tú dejas de ser un adicto se crea un gran vacío en tu vida quien dice alcohol dice drogas dice juego o dice cualquier otra cosa cuando una persona es alcohólica o es adicta a lo que sea por las mañanas cuando se levanta lo primero que piensa es en el alcohol o en la droga o en el juego o en la pornografía si es si tiene un problema con la pornografía toda su vida su dinero sus amistades giran alrededor de la misma adicción y cuando se va a la cama por la noche su último pensamiento es su adicción y cuando deja su adicción se crea un vacío enorme en su vida sus viejas amistades quedan rotas y queda un vacío existencial total así que el programa de Alcohólicos Anónimos una de las cosas que hace es dar propósito al exadicto le da un propósito y ese propósito está expresado en el paso número 12 dice tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos es decir el alcohólico se vuelve una especie de misionero o una especie de tutor de mentor de guía para otros que están pasando por lo que él ha pasado y eso le da un propósito y es que la adicción deja vacíos muy grandes y todos necesitamos un propósito por el que vivir un propósito decía mi buen amigo José Antonio en un comentario al vídeo donde hablaba de los propósitos propósito y propósitos y él decía hombre no solo hay un propósito hay muchos propósitos la familia yo que sé una carrera puede haber muchos propósitos claro yo entiendo lo que dice y es cierto en el sentido de que no solo hay una razón por la que levantarte por las mañanas la vida no es tan simple hay muchas razones pero yo estaba pensando más bien en que hay propósitos y propósitos es decir no todos los propósitos son iguales hay propósitos que te llevan a hacer pequeños sacrificios pero hay muy pocos propósitos que te llevan a volcar tu vida en algo y yo creo que no solo tenemos que buscar esos pequeños propósitos sino esos propósitos con mayúscula que nos ayudan a dar lo mejor de nosotros mismos y nos ayudan a vivir ilusionados y con un sentido de dirección así que bueno amigos espero que os haya gustado este audio hablando de los 12 pasos y estoy abierto estoy abierto a vuestros comentarios podéis comentar en ebooks podéis comentar en twitter en arroba converso 72 y seguramente voy a montar un vídeo con este mismo audio así que también en los comentarios podéis hacer vuestras aportaciones son muy bien recibidas y me interesa mucho leer vuestros comentarios y también si tenéis propuestas pues estoy encantado de recibirlas y tenerlas muy en cuenta un saludo a todos de converso de vidas en red